alfareras de san marcos fabrican las populares hoyas de barro con la tradicional tierra de arcilla lodo y arena exhortan al público en general a que adquieran el producto para esta temporada decembrina mirna garcía muñoz alfarera de san marcos indicó que debido a la emergencia sanitaria algunas de sus compañeras de este oficio dejaron temporalmente de trabajar porque las ventas son bajas pues ahorita hay pocas alfareras porque pues como estaba vendiendo hace poco no no trabajan pues hacen otro trabajo para que salga el dinero ganan pues de otra manera pues los invitamos para que venga a comprar la olla para la navidad el año nuevo a pesar de la pandemia por el kobe 19 consumidores acuden al barrio del cántaro para comprar la olla de barro en la que indicaron que es muy resistente para las piñatas el cántaro a comprar sus piñatas para fiestas decembrinas sí cuantas piñatas vas a hacer tres y por qué no la de cartón pues porque no son mejores está tan solo en cinco horas realizan más de 50 hoyas de barro y su elaboración sigue siendo tradicional al momento de tostar utiliza en el horno de barro y leña de concha de coco detalló enrique mendoza muñoz artesano de san marcos ese material se escoge de una arcilla que sea muy pegajosa para que no salga la las cosas muy buenas así que este después de ahí lo mezclamos con otra que se vaya haciendo más este más pegajoso para que el material salga potente es muy bueno para las piñatas claro que sí no va a salir de cualquier tierra se puede decir verdad o bar lo tenemos que escoger vamos a ver el lugar la arcilla donde es lo especial para hacer esto los precios del cántaro corresponde depende del tamaño de la olla desde los 15 a 30 pesos la pieza también se elaboran alcancías de barro cazuelas collares entre otros víctor manzanares rumualdo radio y televisión de guerrero